Te agradezco que nos recibas en principio, bueno, esta cruzada solidaria que están teniendo con un alumno que su familia padeció un incendio. Sí, es un anito de tercer grado que la familia el pasado sábado tuvo un cortecicuito en la casa donde se les quemó y arruinó gran parte del contenido. Así que bueno, mandamos a los grupos de padres, los grupos de WhatsApp para que todo aquel que tuviera, sobre todo lo que más necesita la familia en este momento son colchones, ropa de cama, lo que sea, digamos, de la parte de dormitorios, parece que es lo que más falta le hace, la ropa de nene que se comó completa y la parte de la escuela también, sea toda la que sea mochila. Bueno, ¿hasta el momento han tenido ya donaciones? Sí, varios papás que estuvieron preguntando, sobre todo el talle de ropa de nene, todavía lo que no pudimos conseguir, cuánto calza, pero bueno, ya lo estamos averiguando y bueno, ellos por supuesto los papás no querían estar molestando a nadie, pero yo digo yo, bueno, que en una situación así, digamos, no es que uno molesta, sino que es justamente tratar de ayudar al que en esa situación está. A mí me pasó personalmente, se me quemó mi casa entera, entonces sé lo que es pasar por una situación de esa. Bueno, recién nos contabas otro tema más agradable, ¿hay una huerta por acá? Sí, estamos iniciando una huerta debajo de las, para la parte de atrás, digamos, de las aulas nuevas. Así que bueno, estamos comenzando, empezamos a plantar un poquito de acelga, pepino, zapallito, bueno, seguimos esta semana, toda la semana trabajando para poder dar vuelta a tierra, que es bastante dura. Así que bueno, estamos comenzando con la huerta con los chicos de sexto grado. Qué buena propuesta, porque cada uno tendrá luego que ver si lo puede poner, aplicar en lo personal, ¿no? Sí, los chicos están muy entusiasmados, a ellos les gusta el tema de huerta. Por ahí los tiempos no nos dan para aplicar la cantidad de horas que necesitan a huerta. Pero bueno, estamos tratando de adecuar todo para poder sacarla adelante a la huerta y que ellos puedan brindar esas cosas que producen al comedor y bueno, ver qué es lo que se hace. Esperemos que realmente produzca. ¿Quiénes lo asesoran a ustedes? Bueno, la chica que nos está asesorando es la tallerista de laboratorio y ciencias naturales. Bueno, también vamos a, próximamente vamos a tener asesoramiento del INTA y nos van a donar las semillas. O sea, por ahora estamos con lo que tenemos cada uno en su casa, digamos, plantines, semillitas que nos sobraron de nuestras huertas y en fin. Pero son varios docentes los que les gusta el tema de huerta. Segundo grado también está haciendo una experiencia con plantines, entonces después esos plantines queremos trasladarlos a la huerta, que por el momento están haciendo en cajoncitos. Bueno, aprovecho de preguntarte, está muy buena la idea, es sumamente necesario hoy por hoy por un montón de cuestiones, pero también lo que es necesario eran las obras en esta institución. ¿Qué pasó? ¿Se terminaron? No, para nada, estábamos ahí, hoy estábamos esperando todo el día las chapas, desde la mañana temprano, supuestamente hoy llegaban, no las veo todavía por acá, por la escuela no han llegado. Así que bueno, seguimos en lo mismo, hace semanas que estamos todos en la misma situación, lo único que sí que nos han hecho, que pueden verla, es la vereda que une la parte de la escuela con las jaulas nuevas, que eso sí lo hizo la empresa Volker. Nos están colocando el piso de las tres jaulas nuevas, así que bueno, eso sí se ha ido adelantando esta semana, pero el tema techo está muy parado. Bueno, a seguir esperando, restando y bueno... Pidiendo, golpeando puertas, llamando por teléfono, en fin, o sea, todos los días algo. Bueno, por otro lado, esperar, digamos, este avance, pero también pensar en la altura del año, decía yo recién, ¿no? Porque estamos a mediados y más de mediados de septiembre. Estamos comenzando el tercer trimestre. Y esto terminó el año pasado con este inconveniente y todavía lo seguimos. Estamos pasando más de un año ya con todo este problema, encima. O sea, es realmente, para las instituciones, es una complicación muy grande, porque los espacios nos faltan, hay aulas que no se pueden ocupar. Ahora, mientras que hacían los pisos en las aulas nuevas, por ejemplo, que eran nuestros salvamentos, digamos, pero bueno, también los necesitamos, así que estamos corriendo con los chicos de una punta a la otra, ocupando comedor, ocupando unión, ocupando la biblioteca, que la tenemos entera tapada. O sea, se puede poner unos bancos nada más y dar clase. O sea, la biblioteca no se ha podido ocupar en todo el año, por ejemplo, como biblioteca, digamos, usando los libros y todo demás, porque está todo tapado con lonas porque no se puede tapar. O sea, no tenemos techo arriba, no tenemos ni una chapa arriba de esa parte. O sea, es una complicación muy grande. O sea, y todos los días nos dicen, mañana llegan las chapas, pasado llegan las chapas, que después terminamos, que son 15 días, que son 10 días, y así estamos. Y que no llueva. Y bueno, que el otro día llovió, cayó piedra, eso se va arruinando también. En cuarto grado nos entró agua. O sea, lo poco que hay hecho se está arruinando. Qué lástima. Sinceramente no, pero... Bueno, nos gustaría irnos con otro tipo de noticia, pero lamentablemente... Bueno, quizás mañana tengamos suerte, Dios nos ilumine y nos lleguen las chapas.